El primer caso nos los envía el señor Alberto Fermín, que ya se puso en contacto con nosotros a través del programa, justamente escuchando la sección de hidrosoluciones para condominios. Él tiene dos preguntas, una de esas se la vamos a remitir al ingeniero Jaime Gallardo, que es especialista, que está relacionado con el tanque de almacenamiento de agua en su edificio. Y la segunda pregunta, que es la que vamos a dar respuesta por esta vía, es que los propietarios del conjunto residencial donde vive, o del edificio donde vive, quieren hacer una gruta en la entrada. Dice que algunos propietarios están en desacuerdo y ellos quieren saber si se puede evitar realizar esta gruta. Y esta respuesta tiene que ver con las mejoras, con la posibilidad de hacer mejoras en el edificio. Esta gruta es una mejora, porque no corresponde a un acto de reparación urgente, ni de conservación, ni de mantenimiento. Entonces, el desarrollo de una obra con una gruta en un edificio, sí sería muy bueno poder explicar mejor en qué consiste esta gruta, al menos describir un poco mejor. Pero vamos a centrarnos en qué es una mejora y en base a eso vamos a darle la explicación. Las mejoras requieren el voto favorable del 75% de los propietarios contados en alícuotas. Así que si hay un proyecto de desarrollo de una gruta, que es una mejora, tendrán que convocar a asamblea o por la vía de la consulta escrita, solicitar, deliberar en la asamblea o solicitar la opinión de los copropietarios la conveniencia de esta elaboración unido al presupuesto, las opciones que se tengan para desarrollarlo. Y los copropietarios, una vez que se ha sometido a consideración y examinado todos estos documentos que lo respaldan, podrán tomar la decisión, ¿verdad? Pero tiene que ser el 75%. Ni siquiera por la vía de la consulta escrita, que hagamos una primera y una segunda consulta, siempre vamos a necesitar el 75%. O sea que no operaría que en el caso de la segunda vuelta se pueda decidir con la mayoría simple de las personas que hayan respondido. Sino que el quórum en ambos consultas debe ser el 75%. Y esto es interesante porque la ley no prevé o no establece que en la segunda vuelta tenga que seguirse con el mismo quórum, pero es una interpretación del derecho. O sea, si hay una norma que nos dice que es el 75%, siempre va a ser ese el quórum que vamos a tener. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas o aquellos propietarios que no están de acuerdo con la gruta? ¿Pudieran ellos oponerse al desarrollo de una mejora en el caso, por ejemplo, que hayan obtenido el 75%? Que se hayan dado todas las condiciones, o sea, que se haya convocado legalmente y válidamente la asamblea a través de la publicación por prensa, que se hayan respetado los derechos de todos los copropietarios. Vamos a pensar que esa asamblea y ese acto consultivo fue ilegalmente realizado. Y al final se levantó un acta que cumple con todos los requisitos y definitivamente la decisión fue tomada conforme a la ley. Pero esas mejoras o esa gruta pudiera ser suspendida por una autoridad judicial a solicitud de cualquier propietario, uno o de varios propietarios, cuando existen algunos motivos que establece la ley. Justamente lo indica en su artículo 9. Si esa gruta, por ejemplo, se levanta en contra a las normas que establezcan la ley, y cuando hablamos de la ley, son normas municipales de construcción, cualquier tipo de normativa legal que rija esa obra que se va a ejecutar. O que fueran contrarios al documento del condominio, o que la gruta, por ejemplo, pueda ser perjudicial a la seguridad, a la solidez, a las condiciones ambientales del inmueble, o cuando el costo que ellos hayan establecido no esté justificado, no tenga presupuesto, no se hayan conseguido varias opciones para determinar qué hay que hacer, o que de alguna manera puedan modificar sustancialmente el aspecto arquitectónico exterior del inmueble. Estas cuatro causales, y también que algún propietario se sienta lesionado en su derecho, puede acudir al tribunal y solicitar una figura legal que se llama interdicto de obra nueva. Bajo esa figura, las personas pueden suspender por vía judicial la obra que se haya realizado. Así que, señor Alberto, hay que, si usted desea más información, comunicarse, o ampliar con detalles esta orientación que le estamos dando por esta vía, puede comunicarse a info.com o enviar un mensaje al 0412-450-8272, que es el teléfono de contacto de mi condominio.com vía WhatsApp, y con gusto podemos ubicarlo a conversar con un experto, para que pueda orientar mucho mejor esta información con datos que usted va a suministrar al momento de que necesite su asesoría. De esta manera le damos respuesta al señor Alberto Fengmin, que nos escribe al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com. ¡Gracias!